¿Qué es la filosofía en español? La paz de los derechos humanos, desde el ángulo también de la mujer, ¿no es cierto? Y eso para nosotros como personas dedicadas al tema de la literatura y los estudios interdisciplinarios, la filosofía en el ámbito iberoamericano e ibérico, nos resulta esencial y realmente un honor y placer en contar contigo aquí. Marifé tiene no solamente una tradición en la poesía y la filosofía, sino también activa como ciudadana, como política, y eso también es remarcable en nuestro mundo, que siempre fue de alguna manera castigado cuando hubo interrupciones o daños al sistema democrático de derecho. Entonces te agradecemos enormemente. Marifé, los estudiantes también estaban ya entusiasmados, escucharon la entrevista contigo y demás, y pensamos que esto es el comienzo de una cooperación que se va a extender más allá de esta videoconferencia. Prefiero darte ahora la palabra para no robarte más tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Patricia Morales. Para mí de verdad que es un regalo, y quiero que lo veáis así, no es simplemente una frase hecha, un verdadero regalo el poder estar esta mañana con todas las personas que están en la sala, que están también siguiendo esta conversación, que es lo que yo querría que fuera desde sus casas. Bueno, tengo que recordar una cuestión antes de empezar, y es que la palabra persona, que me gusta especialmente, lo hablé también con Patricia cuando nos conocimos hace poco tiempo, cuando nos conocimos personalmente hace poco tiempo, en un encuentro que tenía la educación como centro, la educación como transformación del mundo, y bueno, dado que todas las personas que estamos aquí somos soñadoras creativas, aceptamos esa posibilidad de transformación del mundo. Yo le decía que es interesante saber que la palabra persona no es una palabra que tenga nada que ver, o por lo menos directamente nada que ver, con la condición sexual o genérica, sino que persona es un término que solo cobra sentido en el espacio de lo común, en el espacio de lo común, es un término digamos pacto, un término me atrevo a decir político, en el sentido de que solo se es persona cuando se tiene palabra y voz en el espacio de lo común. Bueno, por eso yo acostumbro cuando hablo con un grupo del tipo que sea, hablar en términos de personas, porque así no nos tenemos que estar contando, ni tampoco nos tenemos que estar definiendo si no hace falta, y tampoco nos hace falta hacernos preguntas respecto a cuestiones, incluso lingüísticas y personales, de tal manera que yo a partir de este momento entenderéis que voy a empezar a hablar en femenino, pero porque estoy con un grupo afortunadamente de personas, es decir, de seres humanos que tienen palabra y voz, y que están además en un contexto que celebra, y esto es importantísimo además que lo resaltemos, los derechos humanos. Ayer era el Día Internacional de los Derechos Humanos, y también ayer curiosamente cumplía 100 años uno de esos ciudadanos europeos, que más trabajaron en torno a lo que los derechos humanos significan, que es Jorge Semprún, ayer era su centenario, y ayer se conmemoraba el centenario de Jorge Semprún, un intelectual que atraviesa en 100 años, atraviesa Europa con todas sus heridas, esas heridas que se van configurando además sin que solo se queden en su cuerpo, en su geografía, sino que se extienden a la geografía del mundo hasta el punto de que hablamos de guerras mundiales, y no hablamos de guerras europeas o concretas. Bueno, ayer cuando estaba revisando las imágenes que por fin la profesora Patricia Morales y yo hemos conseguido ahora, gracias a una estudiante también, poder compartir esta mañana, o que quiero compartir esta mañana con vosotras, pensaba precisamente en eso, precisamente pensaba en María Zambrano diciendo, igual que Jorge Semprún, que persona es un término del espacio de lo común y que somos personas en la medida en que ese espacio de lo común se configura para que quepan puntos de vista distintos, y dice María Zambrano hermosamente, que cuando se miran a los ojos no se asustan. Esto me gusta mucho también resaltarlo, porque va a ser un poco la dinámica también de esta intervención que he preparado con todo cariño para compartirla con vosotras, en la que me gustaría, y por eso para mí era importante el tema de las imágenes, que estuvierais pendientes de ellas, entre otras cosas porque el siglo XX, el siglo que atravesó Jorge Semprún, y desde luego que atravesó María Zambrano, que es de quien vamos a hablar hoy, es un siglo que tiene una característica técnica, como diría Benjamin, de una manera bien conocida por todas vosotras, una característica técnica que nos ha enseñado a mirar, pero que también ha hecho que la memoria sea otra cosa diferente hasta que apareció la fotografía, y por eso las imágenes en este caso me parecían importantes, porque nosotras ya somos personas del siglo XX y del siglo XXI, y no podemos imaginar un mundo en el que no hay capacidad de archivo, de archivo de imágenes, con todo lo que eso significa. De tal manera que las imágenes que he seleccionado para que acompañen lo que os voy a ir diciendo, tienen un sentido, tienen un sentido que, insisto, no solo es ilustración, ni muchísimo menos, no es ilustración, y porque no es ilustración, ahora me tenéis que decir si ya estoy compartiendo. ¿Ya estoy compartiendo? Compartiendo y quítanos la lista. Ya está, ¿no? Bueno, pues por eso os decía, es importante para mí las imágenes que he seleccionado, porque no son mera ilustración, sino que de alguna manera mis palabras podrían, entre comillas, desaparecer, y las imágenes tendrían que daros también el territorio de lo que es el pensamiento de María Zambrano, de la cual, insisto, esto que os acabo de decir, recorre el siglo XX, es protagonista de sus sueños, de sus sueños creadores, ahí lo tenéis, y también de sus amaneceres, de sus auroras. Entonces, esto es muy bonito, porque ella dice que todo gran viaje, tomando como ejemplo, el Quijote, Don Quijote de la Mancha, dice que todo gran viaje, como el del propio Quijote, tiene que iniciarse al alba, es decir, en el momento de la aurora. Por eso su pensamiento tiene un mucho de auroral, tiene un mucho de amanecer, tiene un mucho de comienzo, y por tanto tiene un mucho también de sueño creador. En esto se parece, bueno, pues a esa gran tradición de esos sueños creadores, que se convierten políticamente en utopías, y vuelvo otra vez a Jorge Semprún, hemos de estar muy pendientes, porque esas utopías, ese no tener un lugar todavía, ser un sueño creador, que busca su lugar, por lo tanto que viaja y que comienza al alba de las cosas, en la aurora de las cosas, puede convertirse no en un sueño, sino en una pesadilla. Y tanto Jorge Semprún como María Zambrano, celebrando un día como el de los derechos humanos, creo que nos enseñan esta lección, la de que estemos siempre atentas a ese sueño para que no se convierta precisamente en una pesadilla. Y hay algo muy bonito también de María Zambrano, cuando habla de la aurora, como ese momento en el que empieza todo viaje, y el viaje más complicado, y también el viaje más hermoso es el de nuestras vidas. Dice que la aurora tiene como color, fijaos qué cosa tan interesante y tan metafórica, el verde, porque dice que el verde es ese tono que arrastra la noche y que nos dice, y que se posa sobre el mundo y lo ilumina para que de la noche pasemos al día. Y me ha gustado elegir esta imagen de Ramón Gaya, porque Ramón Gaya fue un pintor muy próximo a María Zambrano, luego hablaremos también de otros, pero Ramón Gaya va a hacer ese mismo viaje del sueño creador que se convierte en una pesadilla a su lado. Y renunció de una manera consciente a las modas, renunció a las modas de lo que significaba pintar y entrar en un sistema que era un sistema que partía del olvido. Él no quiso nunca olvidar de aquí que su obra siempre tenga esta condición de transparencia, me atrevo a decir, de auroral, de no estar al servicio de quienes de pronto en un momento determinado solo buscan un rédito, un rédito que no tiene en cuenta a los seres humanos con sus sentimientos y que por tanto, aunque no lo diga, está negando los derechos humanos porque entre otras cosas está negando los deberes de no olvidar nunca que lo somos, humanos, con todas nuestras características. Y eso me lleva a la imagen justo casi auroral de nuestra María Zambrano, de su nacimiento en Andalucía, en Vélez Málaga, en el mes de abril de 1904 y su fallecimiento en Madrid en 1991, con toda una historia hermosa de por medio que es justamente lo que yo quería compartir hoy con vosotras en el ratito que la vida nos regala para que estemos juntas. ¿Por qué Vélez Málaga, a pesar de que es muy poco el tiempo, el tiempo que se mide, el tiempo que se mide en días y en horas, ese tiempo objetivo, voy a decir, el que ya pasará allí? Pues porque en su hacer memoria, en su memoria, considera que se vieron una serie de condiciones en Vélez Málaga en aquel 1904, fijaos en la fecha, fijaos qué cerca estamos de momentos que empiezan a ser ya relato de lo que será el siglo XX para el mundo entero. Se dan circunstancias que pueden parecer aleatorias, como por ejemplo, que sus padres, que eran maestros, obtengan una plaza en Vélez y se marchen allí y ella nazca allí casi como podríamos decir por azar, por el azar de esos destinos de los funcionarios que nos envían a unos y a otros lugares elegidos de alguna manera. Y a pesar de que pasen muy poquitos años en Vélez Málaga, porque apenas con dos los padres se marchan a Madrid, también cambiando de destino profesional, ella dice que hay dos elementos en su memoria, en esa memoria inconsciente que no va a poder olvidar nunca. Uno de ellos es verse en brazos de algo, alguien, que después ella sabrá que es su padre. Me encantaría que en este momento todas vosotras empezaseis a pensar en ese primer instante de vuestra propia memoria, en ese lugar de nacimiento que probablemente la conciencia no tiene registrado como tal, pero que cuando yo estoy hablando y contando que para ella en el futuro ese momento se convierte en auroral, de repente somos también conscientes de que aquello que parecía que no podríamos de una manera física recordar se ha convertido en el motor seguramente de nuestro gran viaje, se ha convertido en nuestra aurora también. Ella recuerda, fijaos, no recuerda una imagen que pueda en un momento determinado señalar. No puede decir, eso lo va a tener que decir muchos años después, que esto que ella recuerda, esa luz que ella recuerda son limones. En un limonero en Vélez Málaga y que si ella que es apenas un bebé ha llegado hasta ese limonero es porque se ha producido una elevación que ella va a saber mucho tiempo después, que es la elevación de su padre cogiéndola en brazos. Me quedo con estas dos imágenes, la luz y el viaje hacia la luz. A partir de este momento, que para ella es fundacional absolutamente en Vélez Málaga, comienza su andadura al alba. Poco tiempo después nos la encontramos en Madrid, ahí es donde va a iniciar sus primeros estudios, tiene recuerdos también de lo que significa precisamente el que estén viviendo en un lugar que era la nueva manera de entender lo urbano, que en el caso de Madrid era la nueva ciudad, las nuevas ciudades que iban naciendo dentro de las propias ciudades y que no querían renunciar a ese mundo, que era el mundo de la naturaleza, por ejemplo. En toda esa zona va a vivir ella, va a estar también en el centro de Madrid, pero otra vez se produce otra etapa de este viaje vital. Y ahí tenéis la segunda imagen, la que está debajo de ella bebé con su padre Blas Zambrano, que es el traslado de la familia a Segovia, una ciudad muy cerca de Madrid, a la que hoy se llega en apenas 20 minutos en AVE, pero que en aquel tiempo, como todas las cosas, pues hacía que los países tuvieran sus centros y sus periferias y los centros y las periferias venían condicionadas siempre por la posibilidad, evidentemente, de acercarnos de una manera rápida con buenos medios de comunicación. En Segovia ella se va a encontrar una ciudad provinciana, una ciudad que a pesar de estar no demasiado lejos del centro, que en aquel momento era Madrid, está lejos, lejos de todo, pero al tiempo va a convertirse, y esto me parece precioso compartirlo con todas vosotras, va a convertirse en el lugar donde ella empieza a despertarse a la conciencia. Y esto tiene que ver, precisamente, con su padre como profesor, con su madre como profesora, con que inmediatamente empiezan a acercarse a los círculos intelectuales de aquel momento, con que inmediatamente María Zambrano tiene que estar a la escucha y a la contemplación de un mundo que crece a su alrededor de una manera muy veloz, esto es hermosísimo, y en el que van apareciendo figuras absolutamente señeras para su formación, como va a ser, por ejemplo, el grandísimo poeta Antonio Machado, que todas conocéis y que también es un gran símbolo, precisamente, de ese viaje, de ese viaje lleno de heridas, lleno de exilio, lleno de expulsiones, que el siglo XX va a significar y que, desgraciadamente, no hemos sabido curar, porque el siglo XXI parece que también está escribiéndose con las mismas características que se escribió el siglo XX. En Segovia va a tener a su padre Blas Zambrano como maestro de muchas cosas, por ejemplo, de civismo, en muchos de sus comportamientos, en los que no me voy a poder detener ahora, pero que os los dejo caer para que si en algún momento tenéis interés o después, cuando pasemos a la parte de conversación, queréis que os cuente alguno de ellos, va a tener a Antonio Machado, que para él, en aquel momento, es simplemente un amigo de su padre, un amigo que ha conseguido una plaza de profesor en un instituto de Segovia, que, por lo tanto, se ha trasladado a vivir allí, pero que ya arrastra toda una fama, porque ya es un poeta conocido y un ciudadano comprometido también muy conocido. En esos años, María Zambrano, en los años segovianos, pues va a empezar a darse cuenta de las diferencias, no solamente sociales, que eso se pueden encontrar en cualquier lugar, sino lo que significa la educación. Por ejemplo, ella es la única niña con otra niña en el instituto. Ahí tenéis la foto justo, la foto de adolescente, la foto del instituto, de sus estudios en el instituto de Segovia, que en aquel momento solo era uno. Bueno, ella es la única chica, junto con otra chica, dos mujeres, dos chicas, son las únicas que van a estudiar en el instituto, lo cual también nos está dando la clave de dónde se encuentran las mujeres en este momento histórico. Y esto también me parece muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ella, a pesar de estar en esa periferia geográfica, va a estar absolutamente centrada, digamos, en los movimientos que empiezan a producirse en toda Europa y, desde luego, en España también, que tienen que ver con la posibilidad importante de que las mujeres también seamos personas, es decir, también tengamos nuestro lugar en el espacio de lo común, no solamente como sujetos, vamos a decir, que reciben mandato, sino como sujetos que también ponen en marcha toda una dinámica, evidentemente, de cambio social, cuya voz es una voz peculiar que hay que tener en cuenta. Fijaos que estamos en esos años en los que el sufragismo empieza a ser una realidad en Europa. En España el sufragismo empezará en 1931, es decir, es el primer año en el que se aprueba la posibilidad de que las mujeres podamos votar, pero durante todos esos años, evidentemente, han pasado muchas cosas para que las mujeres podamos llegar hasta ese lugar en el que hoy, no en todas partes del mundo, pero sí, desde luego, en esa parte del mundo que llamamos Europa, podamos elegir dentro de nuestras posibilidades, con todo el camino que queda por recorrer y, como os decía antes, nunca olvidemos que un derecho también tiene al lado un deber, una obligación, que es cuidarlos, modificarlos, adaptarlos y estar pendiente de que no se nos arrebaten. Será en Segovia donde María Zambrano conozca el amor, conozca el amor a través de su primo Miguel Pizarro, íntimo amigo de Federico García Lorca. Federico García Lorca le regalará un poema, le dedicará un poema, Miguel Pizarro, flecha sin blanco. Los asuntos familiares hacen que ese amor no culmine, pero que siempre se mantenga como un arranque, también como una aurora intelectual dentro del universo peculiar que va a tener María Zambrano. Y también, importantísimo, ahí conocerá a alguien de quien dejó de hablar en el momento en el que la relación terminó, pero que muchos años después, y después si queréis hablamos de esto, el azar, que es la historia maravillosa, hizo que nos llegaran las cartas que se escribieron entre los dos, que era Gregorio del Campo, un estudiante de Zaragoza que estaba en Segovia en aquellos años, estamos hablando ya de los años finales de los 10, principios de los 20, ya estamos en los años 20, es el principio de los años 20 con todo lo que eso significa también, fijaos, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, etcétera, nada de eso es ajeno al universo de Zambrano y su familia, su manera de entender la vida. Nunca volvió a hablar de él, a pesar de que estas cartas nos han regalado los orígenes aurorales también de su pensamiento, luego podemos hablar de este tema. Será en Segovia donde ella empiece también a estudiar filosofía, esto es importante también que os lo cuente. Empieza a estudiar filosofía, primero como alumna libre, va a examinarse a Madrid, conocerá evidentemente al grande el momento en filosofía, que es Ortega, el profesor José Ortega y Gasset, y a otros profesores fundamentales como Zubiri o como Morente, y sobre todo empezará a tener ese universo en el que las mujeres y los seres humanos que estaban en el territorio del pensamiento, fijaos lo que digo, las mujeres de una forma general y los seres humanos que tenían la suerte de estar en el territorio del pensamiento y de la educación empiezan a afraguar y a crear. Y todo eso va a ser el viaje de Zambrano hasta su final, como os decía, en 1991. Y nos vamos a ir con ella justamente a Madrid. ¿Qué está pasando en España y qué le está pasando a las mujeres justamente en España y en el mundo? Bueno, pues empiezan a tener en el año 32, como os decía, en el 31 se aprueba el derecho al voto, en el 32 empiezan ya a poder ser ciudadanas, es decir, empiezan a votar por primera vez. Esos años, en el momento en el que María Zambrano se traslada a finales de los años 20 a Madrid con toda su familia y entonces acaba la carrera justamente en Madrid y además es contratada como profesora ayudante primero en lo que era la universidad central y después lo que acabaría siendo la universidad complutense, esto es precioso también que lo veáis, se está construyendo un mundo y se está construyendo un mundo en el que una ciudad universitaria va a dar cuenta también del papel preponderante que tiene que tener la universidad como generadora de criterio. Como generadora de criterio en estos tiempos en los que vivimos, de verdad que me parece tan importante compartirlo con vosotras, en los que el criterio para cualquier tema nos lo da la fama y la cantidad de seguidores que se tengan en las redes sociales y resulta que la universidad de algún modo se convierte en una especie de isleta de algo que a veces tenemos también que resignificar y que preguntarnos cuál es su función. Bueno, pues pensad que en aquel momento las personas que podían ir a la universidad empiezan a aceptar no que la educación sea un derecho sino que es un grandísimo deber el preservar todo lo que eso nos entrega. Y mirad, os he puesto aquí un dato que me parece básico y es que en 1928 empieza la ciudadana María Zambrano a ser una ciudadana ya pública. No solamente está su formación que tiene que continuar, sus estudios que tiene que continuar, sino que empieza a escribir en periódicos. Por ejemplo, en el periódico El Liberal donde tiene una columna que se llama Mujeres. Esta columna que se llama Mujeres también nos da la clave de cuáles van a ser sus preocupaciones. Me gustaría compartir un minuto con vosotras en qué consiste esa columna, qué temas nos podemos encontrar en esa columna. Bueno, pues nos podemos encontrar temas que es curioso pero que podríamos leer perfectamente en los tiempos que vivimos nosotras ahora en el año 2023. Violencia de género, el derecho de las mujeres a elegir su sexualidad, por ejemplo, el respeto que hay que tener a la elección que cada una haga de su propia vida, la libertad y también, qué cosa tan bonita, lo que va a significar en un futuro muy próximo esa ciudad universitaria. Las imágenes que os pongo que me gustaría que grabaseis así para el resumen de mis palabras. Primero, Clara Campoamor, Clara Campoamor es la diputada española que consigue el derecho al voto de las mujeres. Cuando lo consigue en 1931 ya forma parte de las mujeres europeas, de la Liga Europea de Mujeres por el Sufragio Femenino. Ya forma parte también de la Liga Europea de las mujeres universitarias. Es decir, quiero que veáis que no se llega evidentemente a una fecha sin que haya habido un camino muy largo previo. Y después en el centro una imagen que me resulta muy simpática y muy bonita también porque es de 1936 y 1936 desgraciadamente es el momento en el que empieza la guerra civil española que fue como todos sabéis el preámbulo absolutamente horrible de lo que después iba a ser la Segunda Guerra Mundial porque cuando termina en el 39 da comienzo la Segunda Guerra Mundial que realmente es la prolongación de la primera. Y ahí veis a tres mujeres colgando ese cartel al lado de una joven María Zambrano una biblioteca algo importantísimo los libros con todo lo que esto significa también son años como os decía de tertulias de revistas de conferencias de amigos de Europa de América y esto se va concretando pues en actos muy concretos como son por ejemplo las misiones pedagógicas el nacimiento de la ciudad universitaria mirad que imagen tan hermosa con la Facultad de Filosofía y Letras que es el edificio primero que se construye en la ciudad universitaria la educación y la cultura como mapa de la libertad esa imagen de otra biblioteca en este caso de una biblioteca que me parece básica y fundamental por lo que significa que es la de la residencia de señoritas todas conocemos la residencia de estudiantes y la conocemos además porque en la residencia de estudiantes entre otros estuvieron Talí Lorca Muñoel pero existió en paralelo una residencia de señoritas que era la única forma de que las mujeres pudieran tener un espacio de libertad mientras que estaban estudiando y luego una foto que me parece preciosa de la que están dos poetas Luis Cernuda Leopoldo Panero y María Zambrano en el centro en las misiones pedagógicas ¿qué eran las misiones pedagógicas? bueno pues una iniciativa de su generación política y personal mediante la cual los estudiantes en los veranos se marchaban a los lugares donde la historia parecía no llegar porque estaba todo demasiado lejos y se marchaban precisamente a contarle a aquellas personas que ni siquiera sabían que la educación es un derecho que tenemos el deber de cuidarla y de reclamarla ni siquiera sabían que tenían ese deber ese derecho y por lo tanto ignoraban cómo acceder a ella se marchaban a los rincones más recónditos de España de esa España en la que los centros eran muy pocos y las periferias eran la mayoría en la que como en muchos lugares del resto de Europa el analfabetismo era lo habitual en el que las mujeres podían estudiar muy poco y las universitarias eran escasísimas con todo lo que eso significa también para una sociedad se marchaban en sus veranos para que todo eso llegara hasta allí bueno quiero ahora que tengáis en cuenta que aunque os estoy contando esta historia de cómo llega María Zambrano a serlo cómo llega a ser la gran filósofa europea que mejor ha pensado sobre el exilio y sus consecuencias va gestándose aquí parte de su obra y yo querría que os sonaran en este momento lo que serán libros posteriores como por ejemplo filosofía y poesía fundamental uno de sus libros señeros hacia un saber sobre el alma en el que se habla del poder que tiene el arte y sobre todo la escritura horizontes del liberalismo en el que empezará a hacer una reflexión sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadana la confesión como género literario en el que empezará a hablar por ejemplo en torno a qué significa la reflexión porque la confesión en este caso no hay que verla a la manera comunista sino todo lo contrario hay que verla como cuando escribimos una carta ese momento de reflexión absoluta y esto me parece también importante que lo tengáis en cuenta con esos títulos que me gustaría que ya os sonaran a la hora de entender su pensamiento me vais a hacer un favor alguien tiene un micro abierto y entonces todo sonido de repente se me cruza y como no os veo pues entonces no sé muy bien si me estáis escuchando bien o no Patricia ¿te estáis escuchando bien? estamos escuchando estupendamente quizás voy a cerrar el nuestro porque claro aquí alguna vez me llega el sonido entonces no sé si desaparezco o no desaparezco no, no está todo perfecto muy bien pues nada perdonadme y seguimos estamos en ese momento de la formación como os decía de la que será en un futuro inmediato María Zambrano pero me gustaría también que tuvierais en cuenta qué ambiente se va encontrando a nivel digamos que general bueno me interesa mucho destacar porque creo que es fundante en su manera de entender el pensamiento y es fundante también a la hora de llegar a donde tendríamos que llegar como la generación de María Zambrano que vosotras conocéis por ejemplo como generación del 27 que es la gran generación la gran generación precisamente de este periodo en la historia de España ¿no? curiosamente es un periodo esta generación del 27 esta edad de plata de la cultura española que tiene una fecha del 27 porque bueno hay un acontecimiento literario artístico en el que un grupo de poetas celebran a otro poeta y entonces eso ocurre en 1927 pero me encanta deciros que justo en 1926 o sea un año antes de esa fecha casi mítica que ha dado lugar a la generación del 27 se constituye un acontecimiento cultural desde luego que no se estudia en los libros como se estudia la generación del 27 para nuestra desgracia como ciudadanas del mundo o para nuestra desgracia y para nuestros huecos sin llenar de lo que después significa entender también dónde estamos y dónde están nuestras carencias como cultura y como civilización en España en el año 1926 se crea el Liceum Club ¿qué es el Liceum Club? pues seguramente la primera asociación de mujeres intelectuales y creadoras que al modo de la generación del 27 pero un año antes se unen precisamente le ponen como nombre a su manera de viajar a su gran viaje a su barco simbólico de ese gran viaje le hice un club femenino y constituyen un grupo esto me encanta de mujeres de diferentes generaciones en cuanto a la edad porque las hay mayores más jóvenes hay algunas que son políticamente muy activas otras que no lo son algunas que son muy conservadoras esto puede pareceros una contradicción muy conservadoras otras que es todo lo contrario mujeres que algunas son religiosas y otras no lo son o sea fijaos una amalgama de mujeres muy diferentes como la propia sociedad lo tiene que ser que están buscando el espacio en el que esa diferencia no sea un enfrentamiento sino todo lo contrario sea un enriquecimiento por eso a mí me parece siempre que el Liceum Club es casi como un ejemplo ¿no? el Liceum Club que se forma en España vuelvo a deciros también a la manera de otros Liceum Club femeninos que se están ya formando y que incluso ya se han consolidado en otros lugares europeos cuando digo europeo inmediatamente tenéis que hacer el traslado a América porque evidentemente hay países en América en aquel momento que tienen primero connotaciones importantes a la hora de entender Europa como un lugar en el que empiezan a gestarse futuros y estoy pensando por ejemplo en la ciudad de París a la que llega toda la grandísima vanguardia mundial creando al tiempo no un centro que es París y por lo tanto Europa sino todo lo contrario creando un centro que va a extenderse por el mundo entero porque en ese país simbólico de la creatividad y las vanguardias que fue París hubo artistas y pensadores más en masculino que en femenino pero también algunas veces en femenino que procedían de lugares del mundo entero pero sobre todo de América y esto me parece también muy bonito que lo tengáis en cuenta bueno pues esa sensación de que se mezclan maestros y discípulos en ese país que he llamado Sin Fronteras de la Amistad es una de las características de la vida de esta juventud que María Zambrano vivió de esta juventud que ella en el futuro en alguno de los libros que os he mencionado y en otros que os mencionaré también llegará a llamar la generación del toro en el sentido de que era una generación que había puesto todas las esperanzas de una manera simbólica en el futuro y en la transformación de ese futuro desde la educación y la cultura ahí tenéis a Ortega en la imagen y alrededor sus discípulos y sus discípulas en una excursión y ahí tenéis a María Zambrano entre las discípulas que aparecen y tenéis también otra foto en la que María Zambrano está delante sentada y a su alrededor están algunos de los más importantes de la generación del 27 que esto es precioso también que lo tengáis en cuenta y al tiempo fijaos tenéis en el centro a Maruja Mayo íntima amiga de María Zambrano la gran pintora que se tuvo que marchar al exilio igual que ella en el caso de Maruja Mayo argentina y que es importante que os diga esto porque eran mujeres que en un momento determinado podían acceder también a cosas que estaban pasando dentro de esa resignificación y dentro de esa manera de entender la educación y la cultura como un derecho y como un deber como por ejemplo las juntas para ampliación de estudios que eran las Erasmus de aquel momento inventada en este momento y que lo que hacía era poner en conexión pues como los que estáis de Erasmus a personas de un lugar con personas de otro lugar estudiar en la universidad poder crear con ellos o sea se estaba creando fijaos un universo sin fronteras vuelvo otra vez a esta palabra que le daba sentido a la universidad que en su cuerpo lleva inserto el universo y lo universal bueno esa es la generación de María Zambrano que me interesa mucho porque porque piensan sobre la idea de generación y saben que cada generación tiene también un papel en la historia y su generación sabía que tenía un papel en la historia por eso ella dirá que al final acabó siendo la generación del toro que va al sacrificio y que se destruyeron todos aquellos sueños creadores cuando ellos se veían en esa aurora que arrastraba una noche y en esa noche y esto es también muy bonito que lo tengáis en cuenta jamás despreciaron a sus maestros todo lo contrario fijaos la propia María Zambrano que tiene a José Ortega y Gasset como su maestro absoluto de pensamiento de filosofía como ciudadana acabó enfrentada a él es decir como ciudadanos los dos eran no voy a decir enemigos pero podría decir enemigos tomaron partidos muy diferentes cuando llega la guerra civil partidos muy diferentes durante el tiempo del conflicto bélico europeo o sea como ciudadanos estaban digamos que enfrentados voy a decirlo aunque no es una palabra que me guste pero podríamos decir que eran rivales vamos a decir rivales políticos y sin embargo María Zambrano siempre dijo que una cosa era el ciudadano y otra era el maestro que el ciudadano estaba inserto no lo olvidéis nunca en unas circunstancias aquel yo soy yo y mis circunstancias de Ortega y si no las salvo a ellas no me salvo a mí mismo podríamos preguntarnos si él salvó sus circunstancias para salvarse a sí mismo María Zambrano lo entiende así y su generación tiene una característica que a mí me encanta y que creo que es un aprendizaje fueron el puente entre la generación anterior que eran los mayores los maestros Antonio Machado Ortega los científicos del momento estoy pensando yo que sé en Juan Ramón Jiménez a nivel poético pero estoy hablando de Ramón y Cajal a nivel científico premio Nobel como sabéis de ciencia y a la vez ellos que estaban en el centro sabían que recogían ese camino de los maestros y que se lo entregarían al porvenir es decir sabían que una generación es siempre un puente que tiene que unir los puentes están para unir y no para romperse pero llegó la guerra civil llegó la guerra civil 1936 1939 y María Zambrano que justo se había casado al comenzar la guerra en septiembre del 36 la guerra empieza en julio del 36 y ella se casa en septiembre del 36 con un compañero de misiones pedagógicas con un historiador Alfonso Rodríguez Aldave se ha marchado a Chile porque su marido tiene una misión diplomática en la embajada española en Chile es hiperactiva allí publicando justamente la obra de poetas de poetas de Chile y de poetas de España con una labor frenética para que sea la poesía lo que una justamente lo que no nos separe para que sea el arte y la creatividad y el pensamiento lo que nos una Federico García Lorca ya ha sido asesinado como sabéis uno de sus grandes amigos y ella publica parte de la obra de Lorca allí también y cuando la guerra ya se ve que va por un camino que va a ser largo un camino largo y terrible y lleno de dolor y de sangre María Zambrano regresa a España y a la pregunta que le hacen pero ¿cómo regresáis ahora? cuando la guerra está ya en marcha incluso nos atremos a decir que con muchas posibilidades perdida ese sueño de la democracia ella dice precisamente por eso porque alguien tiene que contar cómo fueron los hechos en España se sabe que ya hay totalitarismos en concreto totalitarismos como el de Mussolini que está apoyando a Franco sabemos los encuentros entre Franco y Hitler en fin ya se sabe qué camino va a tomar esto pero también sabéis que a España llegaron muchísimos del mundo entero en lo que se llamó las brigadas internacionales algunos sí que es cierto que muy cercanos a ideologías muy concretas como por ejemplo la ideología comunista vinieron muchos rusos a las brigadas internacionales pero venía gente del mundo entero y muchos de los que venían eran creadores quiero que lo sepáis creadores porque consideraban que lo que se estaba dirimiendo en España no era algo solo para España sino que se estaba dirimiendo el triunfo del totalitarismo o de la democracia y esto es muy importante que no lo olvidéis y os he traído dos imágenes recientemente encontradas que son maravillosas en una de ellas en la primera quien sale delante es Miguel Hernández el grandísimo poeta como sabéis también íntimo amigo también de María Zambrano ya os he dicho el tema de las generaciones y de lo cerca que estuvo de todo eso y la otra imagen que es María Zambrano saliendo del mismo lugar si os dais cuenta las fotos son casi casi seguidas saliendo del mismo lugar el lugar es el encuentro de intelectuales por la paz que se celebró en Valencia en 1937 había habido un primer encuentro de intelectuales por la cultura o de intelectuales por la paz en París en 1935 y este segundo encuentro se celebra en España primero en Valencia aunque es un congreso itinerante hasta terminar en Madrid pero digamos que el núcleo el grueso va a ser Valencia y en Valencia se celebra este congreso este encuentro de intelectuales por la paz esto es muy bonito también lo que os voy a contar María Zambrano con los compañeros de generación a su lado tenéis a Manuel Alto Laguirre tenéis a Miguel Hernández en fin hay muchas imágenes de este congreso y de ese interior en una de ellas es preciosa porque está Antonio Machado justo detrás de Alto Laguirre de María Zambrano y de Miguel Hernández con lo cual también se está dando este puente este puente entre generaciones María Zambrano y sus compañeros de generación presentaron en el congreso una ponencia compartida no quisieron ser individuales cosa que podían haber sido porque querían como os digo todo lo contrario querían que se viera que estaban todos unidos por un plan que era un mundo en el que la democracia estuviera por encima absolutamente de todo por encima de todo y esto también es bonito para que yo os diga que aquí conoce a Octavio Paz aquí conoce a César Vallejo aquí conoce a Simón Bail bueno podría hacer un listado infinito pero quiero que al menos estos tres nombres se os queden porque estamos hablando de primerísimas figuras evidentemente que fueron amigas de María Zambrano Simón Bail menos pero que la conoce justo en este congreso y se encontraron todos y fueron creando también me atrevería a decir como una especie de tejido de trama de trama intelectual y creadora que cuando tuvieron que salir al exilio muchísimos de ellos como es el propio caso de María Zambrano que hoy es la protagonista de nuestro encuentro pues tenían creada esa red de amistad de ese país que yo os decía que es el país de la amistad vamos a dar un paso terrible porque el paso que damos es el del paso de la frontera española ese paso de la frontera con esa filosofía de la aurora en la maleta del corazón va a provocar en María Zambrano imágenes imágenes como las de miles de personas que tienen que dejar su plan vital yéndose hacia el abismo de no saber qué va a pasar y yo os he elegido esta imagen porque si en lugar de Lepertus le cambiamos el nombre casi casi como cuando se pasan de esta manera las fronteras casi no hay una ropa que identifique época podríamos pensar en muchas de las imágenes atroces que estamos viviendo como ciudadanas del siglo XXI y os he puesto la imagen de Antonio Machado porque Machado es uno de los grandes símbolos de ese exilio porque sabéis que muy poquitos días después de pasar la frontera pues va a fallecer va a fallecer en Coyur en condiciones tristísimas y misérrimas que hacen que también incluso aunque pueda parecer algo anecdótico su tumba se haya convertido en un ejemplo del dolor de los exilios después podemos hablar de esto si queréis porque Machado es uno de los grandes maestros por muchas razones como os decía antes de María Zambrano en este momento yo tendría que contaros que empiezan a gestarse algunos de los conceptos igual que antes os decía algunos de los libros que se estaban gestando con los acontecimientos vitales libros futuros bueno pues en este momento justo justo del paso al exilio se están gestando algunos de los conceptos que van a determinar el pensamiento de María Zambrano en ya porque ya ha empezado a publicar algunos libros por ejemplo el concepto del delirio delirio como algo que está entre medias de la conciencia y del sueño no como algo en el sentido que se le atribuye al delirio cuando hablamos de salud mental sino como una metodología fijaos lo que os voy a decir esa metodología en la que son los sentimientos los que nos están empujando y la razón está haciendo su labor que es la de frenar esos sentimientos para que no nos perdamos en la sin razón pero el delirio estaría justamente ahí en ese punto en el que la razón sigue cumpliendo su obligación de conciencia de no perdernos pero a la vez hemos dado un pequeño paso ya con lo cual ya estamos sintiendo que hay en el otro lado de la razón y somos capaces desde esta racionalidad digamos de enfocarlo los delirios de María Zambrano son alucinantes son maravillosos verlos así como os digo como metodología textos que ella escribe como dice como si fueran delirios no es un ensayo tampoco es un poema están en el medio y ella dice y este delirio que no sé qué es me permite escribir como si estuviera escribiendo en un sueño esto es muy bonito para que lo tengáis en cuenta también como experiencia metodológica empieza a gestarse lo que ella acabará llamando un pensamiento de las entrañas es decir aquello que no es solamente como os decía cabeza ni tampoco es solo sentimientos sino que se gesta en la entraña voy a decir pues más simbólica de todas que es el corazón por eso también podríamos hablar de una filosofía desde el corazón ese corazón que es un órgano físico ahí está la racionalidad ahí está digamos digo como metáfora de la racionalidad de lo físico de lo que tiene unas leyes de lo que tiene una forma a la hora de vivir pero a la vez también se convierte en el gran símbolo y esto hace que en ese pensamiento de las entrañas María Zambrano empiece a hablar de la piedad de la piedad como actitud como una actitud que para ella solo podría ser la actitud que salvara de esa agonía que la historia y sobre todo la historia que ella está viviendo en presente pero que realmente como os decía antes y que insisto en esto mucho es un presente que también es nuestro presente esa agonía de la historia hace que lo personal se convierta en trágicamente universal hasta hace no mucho tiempo no sabíamos dónde estaba Afganistán Afganistán nos conmovió y nos destruyó el corazón durante un tiempo pero llegó Ucrania colocamos el mapa ucraniano Afganistán desapareció no sabemos qué está pasando con las mujeres en Afganistán pero ya no nos acordamos y Ucrania de repente se vio superada por otro acontecimiento en Oriente Próximo y vamos sumando imágenes que se superponen las unas a las otras y que nos hacen desde luego que el corazón tenga que latir a un ritmo determinado que para salvarse también vaya incorporando imágenes al olvido pero yo aquí os quiero contar algo importantísimo también dentro del pensamiento de María Zambrano que es su hermana Araceli su hermana Araceli ahí tenéis una imagen en la que están las dos su hermana Araceli y fijaos que ahora vamos a hacer memoria hermosa María Zambrano siempre dice que fue el regalo más bonito que le hicieron sus padres y que le hizo la ciudad de Segovia porque Araceli nace en Segovia cuando ella es esa niña se llevan unos años las dos ella es una niña pero es la hermana mayor de repente empieza a entender dice ella muy pronto lo que significa la hermandad y como esa hermandad a veces es de sangre y otras veces es la hermandad como actitud que ella va a encontrar y yo esto lo reivindico muchísimo en los amigos que es esa familia que se nos va constituyendo alrededor esa hermandad bueno pues mirad cuando María Zambrano sale en 1939 en enero de 1939 hacia el exilio incierto al que se marcharon miles de personas españolas también huyendo del franquismo y de lo que iba a significar para sus vidas el franquismo muchas de ellas pensaban como le ocurre yo creo a muchos exiliados que iba a ser transitorio que sería un tiempo siempre tienes la esperanza de que la democracia triunfe y que por lo tanto los totalitarismos desaparezcan y tú puedas volver a tu casa llevándote y abriendo con la llave de tu casa esa casa que abandonaste y que sabéis que tenemos esta cosa mítica de los judíos españoles expulsados en 1492 de su país de ese farad y que se llevaban la llave de la casa entonces esto lo hemos mitificado muchísimo es precioso como símbolo se lleva la llave de la casa para no olvidarla nunca y esa llave va pasando de generaciones en generaciones y hasta 500 años después no pueden regresar pero esa llave sigue en la familia pero la llave se la llevaban también porque era la llave de su corazón y la llave física pensando que volverían y tendrían una casa una casa en el sentido real y en el sentido simbólico bueno pues eso le pasó a muchísimos exiliados españoles también a María Zambrano y a Araceli Araceli tenía en aquel momento cuando pasa en la frontera como compañero a uno de los de los personajes voy a decir de las personas más buscadas por el gobierno de Franco porque había sido el director el último director de seguridad del gobierno democrático republicano eso quiere decir que era algo así como el ministro del interior imaginar con la información que un ministro del interior tiene que tener en cualquier país a su cargo los consejos nacionales de inteligencia etcétera y es el compañero como os digo de Araceli Zambrano María Zambrano cuando tiene el visado se marcha a América primero a México después se marcha a Cuba Cuba Puerto Rico y Araceli Zambrano se queda en París con su marido con su compañero y con su madre con la madre de las dos con doña Araceli Alarcón lleva el mismo nombre la madre y la hija vale a su marido lo van a encontrar a pesar de estarse escondiendo en casas de amigos en París la Gestapo lo va a encontrar lo llevan a la cárcel de la Sante en París que es una cárcel de infausta memoria porque ahí es donde la Gestapo tenía su cuartel general con todo lo que eso significa de previo a todas las atrocidades que no vamos ahora a mencionar aquí y es deportado a España y evidentemente pues es fusilado en España todo esto son noticias que a María Zambrano le van llegando obviamente le van llegando cuando ella está en América en las cartas dificultosas de llegar en un momento en el que estamos en plena guerra mundial con las dificultades que eso tiene también consigo de comunicación pero son noticias que de unos y otros van llegando fijaos también la tensión y el agobio y todo lo que eso significa pero en 1946 plena reconstrucción del día después en la Europa pos segunda guerra mundial con todo lo que eso trae como consecuencias y para el mundo entero como os decía antes para el mundo entero ir pensando que de aquí a nada vamos a tener la guerra fría y el muro que separará los bloques mundiales o sea imaginar todo lo que esto significa también la declaración universal de los derechos humanos 1948 no lo olvidéis que son un dique contra la atrocidad contra la maldad eso es lo que son y los estamos celebrando ahora bueno pues eso es 48 46 a María Zambrano le llega un telegrama de su hermana Araceli diciendo que su madre está muy grave y que se está muriendo el padre ya ha muerto en España antes de salir al exilio ha muerto ya en España como os digo entonces María Zambrano pues se pone en marcha para llegar a ver a su madre despedirse de ella y demás pero dado como nos encontramos y en el momento histórico en el que nos encontramos tiene que hacer un alto en Nueva York donde los consulados etcétera de donde ella viene y a donde ella va a ir tienen que dar una serie de permisos eso demora muchísimo el tiempo de manera que cuando llega a París la madre ya ha fallecido ya ha sido enterrada con toda la tristeza que esto conlleva pero se entera además de la gran tragedia de su hermana Araceli que ha sido torturada por los nazis seducida por un por un miembro de las SS para sacarle información de donde está su compañero Manuel Muñoz o sea imaginad la atrocidad en la que nos vamos a ver sumidos cuando María Zambrano llegue a París la miseria económica la enfermedad que le han diagnosticado a Araceli enfermedad mental tiene ataques de esquizofrenia y paranoia que le repercuten a todos los niveles y a partir de este momento fijaos si la historia personal se hace trágicamente universal del mismo modo que María Zambrano la gran pensadora es la gran pensadora del siglo XX en torno a los exilios de los que tanto tenemos que aprender en el siglo XXI Araceli se va a convertir en una víctima precisamente a todos los niveles hasta el punto que os estoy comentando de la atrocidad de lo que esto va a significar me interesa mucho esto me interesa mucho esto porque María Zambrano se va a llevar a Araceli con ella y ya siempre van a estar juntas van a volver a Cuba en Cuba María Zambrano dirá que nunca ha sido tan feliz y nunca ha sido tan pobre quiero que veáis también esta paradoja porque esto va a significar también que constantemente tiene que buscar la manera de encontrar trabajos muchas veces muy precarios un artículo aquí un artículo allá le dejan los amigos dinero para que pueda vivir porque no puede dejar sola a Araceli no la puede dejar sola entre otras cosas por su propia enfermedad Araceli tiene momentos de lucidez extraordinarios escribe bien piensa bien pero de repente entra en este pánico que la hace creerse pues que la vienen a buscar otra vez etcétera y que van a asesinar otra vez a su compañero y a sus amigos y que otra vez la van a torturar con lo cual María Zambrano tiene trágicamente también que ir creando comunidad al tiempo que va renunciando a muchas de las cosas que habrían podido ser su propia vida como por ejemplo una carrera académica cosa que muchos de sus compañeros del exilio pudieron tener en países como Argentina como Cuba como Puerto Rico como los Estados Unidos pero que María Zambrano nunca pudo tener solamente de una forma esporádica como os digo dando clases algunos días pero nunca pudo tener entre otras cosas porque arrastraba toda esta historia tremenda que Araceli va a representar quiero también que tengáis esto en cuenta a la hora de entender que aunque nos parezcan cosas que no tienen nada que ver en esta época todavía y en nuestros días me atrevería a decir que en muchos países el hecho de ser una mujer también trae condicionantes que no que en fin que tenemos que asumir como sociedad para que los derechos verdaderamente lo sean y los deberes que la sociedad tiene que asumir permiten que los seres humanos disfrutemos de los derechos y en este caso creo que estamos ante un ejemplo muy importante en Cuba va a tener mucha amistad con Lezama Lima va a estar en el fundamento del grupo orígenes ese grupo de creadores y de intelectuales cubano que casi representan también una edad de plata en el siglo en el siglo XX en Cuba en el que van a estar muchos de los grandes nombres que conocemos desde Fina García Marruda hasta como decía Lezama Lima o Cintio Vitier etcétera esos grandes también del pensamiento cubano muchos de los cuales también desgraciadamente tuvieron que abandonar Cuba tras la revolución abanderada por Fidel Castro resulta que aquí llegamos a un punto crucial de María Zambrano que es llegar a considerar el exilio como patria hubo un momento en el que ella supo que volver a España era algo casi que formaba parte de los deseos que probablemente fueran deseos inalcanzables un viaje fijaos como os había comentado París México ahí tenéis una imagen con Octavio Paz Cuba la imagen del centro es en Cuba Puerto Rico Roma la imagen de arriba a la derecha ella fumando es Roma o Fernet Voltaire que es casi su último lugar ya en muy cerca de donde estáis de donde estáis en Lovaina y aprovecho este momento era lo que quería justo hacer en este instante para darle las gracias infinitas a vuestra profesora a Patricia Morales ahora que ya estoy en Fernet Voltaire por lo tanto muy cerca de todas vosotras darle las gracias a Patricia por haberme invitado a pasar esta mañana con vosotras darle las gracias a la Universidad de Lovaina y pedir cruzando los dedos que algún día nos podamos encontrar así en presencia y figura allí colaborando y trabajando juntos y creando también comunidad más allá de esta maravillosa comunidad que permite internet bueno estoy ya muy cerca de vosotras en Fernet Voltaire en esa en el Jura en el Jura francés y es en ese momento y esto me interesa mucho también que lo tengáis en cuenta cuando María Zambrano va a empezar a escribir algunos de los que ella ya sabe que son sus últimos libros en Roma había habido una oportunidad porque ella se traslada a Roma como otros intelectuales por ejemplo Ramón Gaya el pintor del cual yo os ponía la primera imagen maravillosa tan amigo suyo hay un libro de cartas entre los dos que es increíble se llama y así nos entendimos que os recomienda encarecidamente son las cartas que ellos estuvieron escribiendo durante toda su vida pero sobre todo en el periodo romano que ellos compartieron en esa parte italiana que ellos compartieron los que se trasladan de América a Europa y en concreto pues a Francia y a Italia lo hacen porque creen que ya estamos en los años cincuenta y tantos el franquismo está medio acabado se han abierto digamos que ciertas fronteras simbólicas empieza a haber trato con los Estados Unidos en España y eso entienden muchos de los exiliados que eso va a significar pues bueno la caída del régimen franquista la democracia por fin ya y por lo tanto su vuelta a ese lugar y esto es importante que no lo olvidéis que habían dejado justo en 1939 y aquí está ese elemento que os lo digo de verdad para mí lo hablaba con Patricia cuando nos conocimos en Canarias hace poquito para mí es absolutamente significativo a la hora de enfrentarme a los exilios del siglo XXI en los cuales nos vemos implicados nos vemos implicados no porque desgraciadamente seamos exiliados sino porque sabemos que el derecho y el deber tienen que ir unidos y en ese deber nos vemos en circunstancias que tenemos que no solo ayudar sino que tratar de que el exilio no se convierta en una segunda expulsión una segunda expulsión cuando ya ha habido una primera que es la de tener que haber salido de tu lugar bueno pues para María Zambrano Roma es esa esperanza esa posibilidad y allí se va a encontrar pues con muchos y esto es muy bonito por lo que os decía antes de ser un puente también entre la generación anterior y la que va a venir después con jóvenes intelectuales y creadores españoles que la van a conocer a Roma que entonces son jovencísimos pero que la van a conocer porque ella de alguna manera es la gran memoria intelectual de la España antes de la guerra civil quiero decir hay otras memorias que son memorias políticas importantísimo pues yo que sé estoy pensando en Rafael Alberti como poeta y tantos otros no voy a poner nombres no tantos otros son la memoria política fijaos pero la memoria intelectual la memoria creadora intelectual la memoria y ya utilizo un término zambraniano donde razón y poesía están unidos donde hemos saltado hemos ido al otro lado y entonces en lugar de hablar de razón vital como Ortega hemos llegado a la razón poética con todo lo que eso significa de aceptar el componente de los sentimientos humanos el componente de nuestra capacidad de que los sueños se conviertan en una realidad bueno van a buscarla ella porque ella tiene la memoria de los grandes que se quedaron en el 39 y a la vez ella está viva todavía bueno pues no ocurre esto de Franco ya desaparece la democracia por fin y entonces ella empieza a ver que ese periodo romano a pesar de ser interesantísimo es un periodo pues muy doloroso Araceli está muy mal cada vez peor cada vez está peor y no tienen dinero para poder vivir y entonces un familiar suyo un primo suyo Rafael Tomero que era un niño cuando pasa en la frontera en el 39 y que había vivido toda la vida fuera de España es traductor en UNESCO en Ginebra y entonces le encuentra una casita muy modesta en el Jura francés en Fernet Voltaire donde como os estoy diciendo y en esa casita muy modesta es donde van a vivir las hermanas Zambrano hasta la muerte de Araceli cosa que pasará muy pocos años después ahí en Fernet Voltaire esto es muy bonito empiezan a visitarla ya poetas y pensadores y políticos españoles que saben que estamos ya en los años 60 y que hay que empezar ya a hacer un cambio radical recuperar su memoria porque ella ya es una mujer que empieza a ser mayor recuperar esa memoria publicar sus libros reeditar sus libros etcétera etcétera y nos encontramos con que eso nos trae ya directamente me atrevo a decir que casi casi nos trae al final de lo que va a ser nuestra intervención porque va a ser desde Fernet Voltaire que María Zambrano de algún modo regrese a España han tenido que pasar muchas cosas antes que no me da tiempo a contaros y que son importantísimas pero es desde ahí desde Fernet Voltaire cuando ya ha muerto Araceli y de repente María Zambrano está sola es una mujer mayor cuando este grupo como os digo de pensadores intelectuales y políticos esto es muy importante españoles empiezan a tramar su regreso esa trama de su regreso ella no lo va a aceptar hasta que no esté convencida de que en España otra vez hay un sistema democrático y eso no va a pasar hasta el final casi finales de los años 80 con el gobierno de Felipe González cuando ella ya ve que España ya es una democracia y que pase lo que pase y gobierne quien gobierne va a seguir siendo una democracia europea España ya ha entrado en la Unión Europea primero Mercado Común luego Unión Europea ya se ha empezado a recuperar todo aquello que era lo mejor digamos que se había quedado en los años 36 y ella además y esto me parece precioso deciroslo en un día como hoy en un día en el que celebramos los derechos humanos ella sabe que ella puede ser la llave el puente mejor el puente que una a unas ideas y a otras ideas a partir del sufrimiento que es muy fácil entendernos en el sufrimiento fijaos igual que en la alegría en la alegría y en el sufrimiento es muy fácil entendernos mucho más fácil que en las ideas muchísimo más fácil que en las ideas ella dice es el momento en el que esas dos España que fueron cainitas y que practicaron en la geografía en el cuerpo de España lo que iba a ser esa guerra cainita horrible con consecuencias desastrosas que fue la segunda guerra mundial es el momento en el que unos y otros esto es precioso como imagen nos pongamos de rodillas unos enfrente de los otros y nos pidamos perdón y esto me gusta mucho me gusta porque os decía justamente antes que para María Zambrano el exilio se va a convertir en la única patria del exiliado porque dirá ella al exiliado se le quita no solamente el lugar el espacio que eso está claro te tienes que ir de tu lugar sino que se le quita también el tiempo porque el exiliado al final siempre va a estar pensando en el regreso siempre va a estar como viviendo a destiempo siempre va a estar soñando con cómo serán las cosas cuando vuelva a un lugar que sigue su curso en un tiempo que sigue su curso con lo cual cuando regrese fijaos es un regreso a un lugar del que no te has ido nunca y el exiliado se convierte en alguien apátrida que solo tiene una patria que es su propio exilio porque al final ha vivido ahí su mundo se ha constituido ahí y además es testigo y testimonio fijaos qué interesante esto sin espacio ni tiempo es decir ya no podemos decir ah bueno porque usted vivió y era mayor o no porque usted claro vivía en España y no ya no tiene ni espacio ni tiempo con lo cual el exiliado es monstruoso dice María Zambrano se muestra la raíz monstruo y mostrar son la misma y es curioso es monstruoso y por eso es insoportable ver a los exiliados porque son monstruosos en el sentido de que se muestran y lo que están mostrando no os olvidéis de esto dice María Zambrano es el fracaso de sociedades y de circunstancias que permiten que el exilio se dé a eso lo va a llamar María Zambrano figuras del fracaso y me encanta porque en este tiempo en el tiempo de Fernet Voltaire y en el tiempo de estos años que le van a quedar de vida desde que llega a España un 20 de noviembre un 20 de noviembre que es el día el 20 de noviembre de la muerte de Franco con lo cual bueno parece que no es una casualidad también que ella elija ese día para regresar el 20 de noviembre como diciendo bueno vengo a la vida a la aurora otra vez a empezar esa aurora y toda la oscuridad que arrastra tiene que ser ese verde ese verde que va iluminando las cosas que quedan todavía por hacer no viene vestida de blanco como la veis no es una casualidad tampoco y me encanta esto que os voy a contar ahora cuando ella habla y piensa sobre el exilio en algunos de sus libros en muchos de sus libros en delirio y destino estoy pensando y los intelectuales en el drama de España por mencionaros también otros nombres que sumen a los que ya os he sumado los bienaventurados por ejemplo el hombre y lo divino y ese libro misteriosísimo que es claros del bosque que justo escribe o empieza a escribir en Fernet Voltaire el claro del bosque como el lugar el bosque es el lugar donde nos perdemos y el calvero sagrado eso que se llama templum o sea cuando cortamos árboles en un bosque queda un claro un calvero eso es un templum por eso los templos nos recuerda a ella tenían esa forma a veces que parecen columnas que los sostienen que son como si fueran árboles bueno pues en todos esos libros cuando ella habla en torno al exilio y se vale y esto es importantísimo para que entendáis por qué la razón poética es su manera de entender el pensamiento porque ella aporta la razón poética al pensamiento se va a valer de la poesía se va a valer de la pintura se va a valer de la música es decir de las artes como lugar para reflexionar como claro del bosque donde reflexionar e incluso ya sabemos porque han ido apareciendo que también ella escribe poemas y algunas veces dice no puedo escribir ensayo no puedo escribir necesitaría escribir poema porque la poesía es lo único que nos une y no que nos separa la experiencia de la creación la experiencia de lo estético que no nos pone enfrente del objeto sino que nos hace ser parte del mismo y por eso nos limpia aquella catarsis de la que hablaron los antiguos griegos bueno cuando María Zambrano recuerda ese momento de su paso y me gusta que lo penséis ahora justo ya en su regreso cuando ella piensa en su paso hacia Francia hacia el exilio hacia esa patria que será su única patria la patria del exilio dice que tiene en la memoria una imagen de un hombre que pasaba la frontera un hombre del pueblo que llevaba un cordero en sus hombros y que ella se quedó mirando los ojos de aquel cordero porque le parecía que tenía un algo de religioso en el sentido no confesional sino en el sentido de religare de unirte a lo sagrado recordad que lo sagrado es uno de los territorios donde María Zambrano va a trabajar más aquello de lo cotidiano de los seres humanos esto es muy bonito en la medida en que no se apague la llama de lo sagrado hay esperanza para que lo cotidiano también se convierta en otra cosa diferente de ahí el papel de la educación y la cultura y sobre todo el papel del arte bueno cuando ella regresa a España de repente por la noche ella está en su casa y ve en la televisión española las noticias las noticias que dicen que ha vuelto la última exiliada ella cuando llega a Barajas y le preguntan al aeropuerto de Madrid y le preguntan que cómo se siente al volver a España ella va a decir pues es que yo no me he ido nunca de España a esta cosa al exiliado se derroba no solo el espacio sino también el tiempo pero de repente se queda un poco como buscando ese cordero que ha sido de aquel cordero de aquel cordero cuyos ojos la conmovieron por el significado que tenía también como gran metáfora y de repente por la noche cuando ella ve en las noticias la imagen de sí misma fijaos la imagen que os he puesto la segunda y la tercera que es de un proyecto increíblemente bonito de José Manuel Mourinho que se llama El método de los claros que os recomiendo encarecidamente y que lo podéis encontrar además si entráis en el archivo de Televisión Española porque se puede ver a la carta es un documental y es también una exposición en la que trabaja con imágenes cruzando imágenes históricas con imágenes artísticas digamos bueno pues cuando ella ve esa imagen que estáis viendo ahí en la que la alambrada del aeropuerto la deja ella ver como si también fuera la alambrada de ese pasado la alambrada de pasar al otro lado del exilio cuando ella se ve por la noche se da cuenta de que esos ojos del cordero que ella buscaba y que de pronto le dio tristeza no encontrar al llegar a España de nuevo a Barajas al aeropuerto son los suyos propios es decir su generación es esa generación de ese cordero y empiezan a aparecer figuras que quiero terminar ya con esto figuras que son fundamentales figuras que están en digamos que van dejándose ver a lo largo de la obra de María Zambrano y esas figuras que van dejándose ver son muchas veces figuras femeninas la figura de Antígona hay una obra de teatro de María Zambrano que es la tumba de Antígona increíble quiero que sepáis que cuando en España en el Parlamento Español se estuvo defendiendo hace no tantos años la ley de memoria histórica de memoria democrática al diputado que le tocó defender esa ley en el Parlamento justamente eligió la figura de Antígona de Antígona como la gran exiliada también que tiene que obedecer la ley de su corazón frente a la ley totalitaria de la polis que no a la ley democrática de la polis María Zambrano tiene un texto teatral que es la tumba de Antígona y tiene otro texto teatral que es un monólogo maravilloso que yo estoy ahora trabajando mucho en ese territorio y se lo conté no solo en la obra de María Zambrano que os voy a comentar ahora sino en ese territorio también se lo conté a vuestra profesora que es la figura de Diótima de Mantinea tiene un monólogo teatral en torno a Diótima que se llama Diótima de Mantinea bueno ¿por qué la traigo a colación ahora? y casi cerrando lo que os quería contar de esta forma apresurada porque Diótima de Mantinea es realmente la maestra de los filósofos que dan lugar a ese gran concepto que hemos acabado llamando Occidente ¿no? que son los griegos Sócrates y Platón dado que Sócrates nunca escribió pues Platón que nos hacen hablar de presocráticos y a partir de Sócrates porque ya no es la naturaleza la poesía si queréis el delirio de los presocráticos lo que despierta la conciencia sino que es la razón que acabará llamándose razón pura con todas sus implicaciones positivas y negativas pero justo Sócrates Platón dice que quien le enseñó todo lo que sabe del amor como impulso hacia el saber como el más antiguo de los dioses por lo tanto todo lo que sabe del pensamiento de la filosofía con todas sus implicaciones se lo enseñó Diótima de Mantinea Diótima de Mantinea parece una anécdota para contar esto bonito y que al final ya tenga el protagonismo Sócrates y Platón y yo me pregunto como creo que se pregunta María Zambrano sin decirnoslo directamente ¿qué pasaría si en lugar de razones sólo intelectuales habláramos de razones del corazón? ¿qué pasaría si justamente el amor dice ella que engendra siempre se convirtiera en el fundamento de nuestras relaciones sociales? y eso haría que no hubiera enemigos sino que hubiera gente que piensa de forma distinta y no se aceptarían ciertas circunstancias ciertas circunstancias que asumimos como si fueran las normales bueno figura femenina Diótima Eloísa Eloísa la filósofa medieval conocemos a Pedro Abelardo pero Eloísa se nos pierde y otra vez ella vuelve a pensar en Eloísa como una figura crucial esto es precioso porque en esas cartas que os digo que muchos años después aparecieron de aquel amor que ella tuvo en su juventud en Segovia parecen cartas escritas a su compañero a su enamorado a su novio tras haber leído la correspondencia entre Eloísa y Abelardo y entre esas figuras femeninas pues Antígona Diótima Eloísa situó como no a María Zambrano os pongo entre interrogaciones una historia filosófica de las mujeres lo pongo entre interrogaciones porque también tendríamos que resignificar los términos y los conceptos pero lo que sí me gusta es ver que es una filosofía de los claros del bosque y María Zambrano en sus últimos años de las varias empresas ya siendo muy mayor y ya en España etcétera ya con la fundación que lleva su nombre con el premio Cervantes primera mujer que recibe el premio Cervantes curiosidad Jorge Semprún en aquel momento era el ministro de cultura en España y la foto que ayer justamente estaba revisitando es Jorge Semprún y María Zambrano en casa de María Zambrano con los entonces reyes de España porque María está tan enferma tan mayor tan débil tan vulnerable que no puede ir a la ceremonia de entrega del premio Cervantes es la primera mujer que lo recibe y sin embargo van los reyes y va el ministro de cultura a su casa para dárselo en mano en su propia casa y la foto es hermosa en un día como hoy porque está Jorge Semprún y está María Zambrano uno de los últimos proyectos que ella tenía y que albergaba el deseo de poder desarrollar pues va a ser justamente el de hacer una historia filosófica de las mujeres en la que ella dice tendría cabida todos esos seres que ella llama figuras del fracaso es decir aquellos que son entre comillas monstruos porque ponen ante los demás la muestra de lo que está mal hecho en una sociedad que permite que existan y eso permitiría también que pensáramos la democracia de otro modo la democracia como ese orden social dice ella que se parece que se parece más al orden musical que al orden arquitectónico es decir un orden que armoniza las diferencias frente a un orden que lo que tiene es vocación de no moverse la idea de que la democracia también nos preserva de los peligros de la paz es decir de creernos que como estamos en paz y tranquilos no va a ser nunca en nuestro territorio ni personal ni geográfico ni social donde se produzca la tragedia escribir lo que no puede decirse es decir aquello de hacer ese ejercicio de resignificación que es la escritura que no es correr atropelladamente sino sentarnos a reflexionar y dejar constancia del camino de ese pensamiento y el arte como aquello que los seres humanos tenemos de capacidad fijaos que hermosura de deshumillar todas las cosas es decir de ver que la poesía el teatro la pintura la música el cine la danza deshumillan todas las cosas y nos enseñan en la experiencia estética tanto creándola como recreándola en la contemplación nos enseñan que los seres humanos formamos parte de eso que cuando se convierte en cosa tiene la clarísima en fin el clarísimo peligro de convertirse en algo humillado y el arte sin embargo nos enseña nos enseña a deshumillar todas esas cosas entre las que nos encontramos los seres humanos bueno os he puesto esta imagen y me emociona mucho compartirla con vosotros porque es de Jesús González de la Torre María Zambrano le dedicó un texto hermosísimo en su libro algunos lugares de la pintura a su obra lo titula cielos pintados y Jesús de la Torre fue el autor que ella pidió que le hiciera el retrato de los premios Cervantes en la Biblioteca Nacional de España hay una galería de retratos donde están todos los retratos de quienes han ganado los premios Cervantes y son los propios premiados quienes eligen como quieren que sea su retrato ya hay fotografías pero bueno todavía en el momento en el que Zambrano nos recibe no había fotografías todavía y le pide a Jesús de la Torre es una historia larguísima y maravillosa que me encantaría poderos contar en otro momento pero no ahora le pide que sea él quien hace el retrato y Jesús de la Torre que fue uno de mis mejores amigos de las personas que más he aprendido en el mundo pues ha fallecido hace muy poquito tiempo entonces yo quería también que esta tarde que esta mañana estuviera con vosotras en Lovaina y llego a 1991 al regreso final a su Vélez Málaga natal donde está enterrada junto a Araceli Zambrano y Araceli Alarcón o sea con su madre y con su hermana es curioso porque cuando llegas al cementerio de Vélez Málaga y la última vez que yo he estado ha sido hace muy poquito justo pocos días después de haber estado con Patricia Morales en Canarias tuve que ir a trabajar en la Fundación María Zambrano de la que soy patrona en torno a la pintura y María Zambrano y bueno iba con la maestra Fanny Rubio que fue una de las que más hizo porque Zambrano regresara a España en las mejores condiciones posibles bueno pues la maestra Fanny Rubio me dijo es que nunca he estado en Vélez y quiero ir a la tumba de María Zambrano y fuimos y se encuentra rápidamente porque siempre hay gatos siempre hay gatos a su alrededor hay un misterio entre los gatos y María Zambrano muy bonito que también ojalá tenga la vida me dé la oportunidad de que os lo pueda contar en otro momento porque también como ella decía que los símbolos son el lenguaje de los misterios también analizar su obra desde los símbolos es una forma de entrar a la entraña de otra forma de otra manera que solo con el intelecto y ella quiso que quedara grabada en la tumba este verso del cantar de los cantares el Surge Amiga Mea et Peni que quiere decir levántate amiga mía y ven de ese texto tan misterioso tan hermosísimo que tiene que ver con el amor pero tiene que ver con el amor desde muchos puntos de vista ella eligió justo ese verso para que esté en su tumba en Belén Málaga y solo querría para terminar y ya de verdad que es lo último que os cuento solo quería deciros que ese camino recibido que ella aceptó es el camino recibido que ella nos entrega y que de alguna manera la generación que ha venido después de su vuelta de su regreso a España es decir la generación de los de los dos miles de los muy finales del 90 y ya los dos miles o sea vosotras la generación del siglo 21 de alguna manera recoge ese testigo que a ella le dieron y somos mucho más vosotros ya que yo quienes tenemos tal vez la obligación de hacer nuestro y actual ese camino recibido en el que el sueño creador no era una fantasía sino era una oportunidad que todavía está pendiente de concretarse y me gusta mucho decir que ese sueño creador no fue un fracaso del todo en el sentido de que podemos estar teniendo esta sesión y también que yo os pueda contar que es alucinante la cantidad de grupos de investigación en universidades del mundo entero y tenemos que hacer que sean más lugares del mundo ojalá lo lográramos están trabajando a María Zambrano como la filósofa que se puso a pensar lo que hoy es el tema de nuestro tiempo que diría el maestro Ortega ella se puso a pensar en torno a los exilios ella se puso a pensar en torno a lo que significa hablar de inteligencia emocional ella se puso a pensar en torno a la diferencia a la diferencia y a la diversidad en todas sus manifestaciones en fin no sé cómo deciros de pronto ella se se anticipó porque lo estaba viendo y su generación lo estaba viendo pero sólo ella lo hizo de una manera práctica se puso a escribir lo que nosotras personas del siglo XXI tendríamos que leer y buscar qué hay de ellas en las preguntas qué respuestas hay a las preguntas que nos hacemos y esto me hace me hace deciros algo entre interrogaciones que no voy a decir que es un sueño que tengo porque ya lo he ensayado que es crear un parlamento poético europeo en el que quienes dieran cuenta de los temas de los temas de nuestro tiempo de los temas que nos atañen de los temas que hay que resolver y que no basta con hablar y hablar y hablar y hacer lo mejor que sabemos las cosas pero sólo en una primera parte y no dejar que después como el exiliado el monstruo nos aterroriza porque nos está diciendo errores también y faltas y desgracias pues nos lo quitamos de en medio como podemos que fueran los poetas los expulsados de esa ciudad perfecta y arquitectónica ya desde tiempos de Platón porque su labor igual que la de la razón es protegernos la de la poesía es cuidar nuestros mejores sueños para que no se conviertan en poesía pudiéramos crear un parlamento poético cosa que ya iniciaron justamente en la época de María Zambrano personas como el propio Antonio Machado al que ya me he referido dicho lo cual encantada de haberos podido contar esto espero que ahora tengamos aunque sea un ratito para poder dialogar entre nosotras y como veis se nos queda mucho 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 camino por recorrer estamos en una aurora perpetua pero me encantaría poderlo recorrer con todas vosotras y ahora es vuestro turno muchísimas gracias Patricia de nuevo muchas gracias a la Universidad de Lobaina y muchas gracias a tus estudiantes por haber estado aquí esta mañana en este viaje pequeñito en torno al pensamiento de María Zambrano y lo que nos puede traer todavía al siglo XXI ya debes ya debes poner ya no es que puedas ya debes poner el micro soy muy llorona así que por favor muchísimas gracias a vosotras de verdad muchísimas gracias sí muchísimas gracias yo voy a pasar la palabra ya a los alumnos si quisiera comentar algo y si no comienzo yo agradeciéndote realmente esta propuesta tan original pero tan vital y tan humana haciendo justamente a María Zambrano realmente el espíritu de la razón poética creo que vive en ti y bueno es lo que te has transmitido hoy quiero deciros a todas que el espíritu de la razón poética si no lo tienen las otras personas que lo escuchan no se entiende y vuestra profesora que os conste por si no habéis sido conscientes todavía es un claro ejemplo de esto que estoy diciendo quiero decir diez segundos después de conocer a Patricia Morales sabes con quién estás y sabes que hay una canción que cantamos juntas y que el camino que viajamos es un camino compartido como me encantaría que fuera con todas vosotras para qué no lo vamos a decir para qué no lo vamos a decir no lo crean paso la palabra estoy muy adelante pero bueno porque estoy cerca de la pantalla si alguien quiere hablar me dice José Olmeza o alguna que se anime más pronto bueno me ha descolocado un poquito yo quería quería volver al tema del arte como que deshumilla todas las cosas un concepto creo que superior al concepto clásico de catarsis realmente es bellísimo y en este deshumillar estamos pensando un poco cómo está la condición humana actualmente porque estamos en una situación humillada teniendo la declaración de derechos humanos 1948 todo el despliegue que se ha hecho el esfuerzo que se ha hecho en derecho internacional continuo y cada vez estamos como se llamaría en la voz damos un paseo para adelante y dos para atrás ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? ¿cómo salimos? fíjate me parece que entre otras cosas no salimos porque no estoy segura fíjate esto es un hablar y me encanta poderlo decir aquí con vosotras pero empiezo a tener mis dudas de digamos de esta ecuación no salimos de es que no estoy segura de que hayamos entrado en la entraña del problema quiero decir o sea la declaración universal de los derechos humanos y tenemos si somos todas devotas de la declaración universal de los derechos humanos realmente es un muro es un muro es una muralla para que la atrocidad que han significado la segunda guerra mundial con todas sus consecuencias no vuelva es un muro de contención es un muro de contención quiero decir o sea nace con vocación de muro de contención y hemos creído que levantar un muro y no voy a poner ejemplos no voy a poner ejemplos porque sería terrible poner otros ejemplos que nada se parecen al muro simbólico de la declaración de los derechos humanos creemos que poner un muro nos libra de la marcha de la historia por ejemplo creemos que si abrimos una muralla si ponemos un muro nos separamos de entre comillas lo otro y esto ya es desde mi punto de vista no estar pensando desde eso fijaos que entender a María Zambrano es estar hablando con un lenguaje metafórico poético todo el rato pero la metáfora en su cuerpo lleva que metáfora quiere decir viaje con lo cual si me subo en la metáfora a donde llevo es a un lugar que con la palabra no metafórica a lo mejor no soy capaz de llegar y Patricia mi pregunta es hemos entrado verdaderamente en el lugar de entraña quiero decir hemos puesto una barrera maravillosa que es la declaración de los derechos humanos y se nos ha olvidado lo que os decía de María Zambrano los peligros de la paz se nos ha olvidado por ejemplo quiero decir que al lado de la palabra derecho tiene que estar la palabra de ver porque si no está al lado la palabra de ver que quiere decir responsabilidad que quiere decir responsabilidad o sea imagina que yo digo ahora todos los seres humanos tienen derecho a la educación es que yo quiero decir todos los seres humanos tienen el deber de educarse quiero decirte porque puedes decir no quiero estudiar bueno es que no sabes lo que tienes que suerte estar en Lobaina con todas las mujeres que hay en Afganistán que ni siquiera pueden estudiar a partir de los 12 años es que no es una suerte es que no es una suerte estudiar es que estudiar es una obligación no sé entenderme cuando digo estudiar o sea no es una suerte no puedo vivir un derecho no lo puedo vivir como un privilegio no lo puedo vivir como un privilegio si vivo un derecho como un privilegio acabo considerando que no tengo ningún deber de guardarlo porque los privilegios son entre otras cosas algo que te llegan que se te da y que tú disfrutas y punto eso es un privilegio pero es que un derecho no puede ser un privilegio Patricia un derecho como estos como los derechos humanos tienen que ser un deber yo esto lo hablo mucho con nuestro admiradísimo maestro Federico Mayor Zaragoza hablo muchas veces con él de este tema y él está de acuerdo porque porque él ha estado en un organismo internacional que tiene la obligación no sólo de generar derechos sino de hacer que esos derechos se conviertan en deberes y cómo hacer que esos derechos se conviertan en deberes reclamando a instituciones que hagan que esos derechos se conviertan en deberes quiero decir de poco me sirve decir es que todos los seres humanos tienen derecho a la educación si no sigan esas circunstancias que sí que son circunstancias que hacen que ese derecho universal sea un deber ¿os dais cuenta de lo que digo? entonces mi pregunta es ¿damos marcha atrás o aparentemente damos marcha atrás? yo en esto soy siempre optimista ¿no? porque pienso no porque hace unos cuantos años ni siquiera esto era una conversación y como esto no era una conversación pues entonces veo que ha habido un gran avance porque esto se ha convertido en una conversación de personas o sea en el espacio de lo común seres humanos que están hablando de la configuración del espacio de lo común que quieren entonces ¿qué nos está pasando? pues nos está pasando que creíamos que con los derechos y con el muro ya había cosas que no tenían que ocurrir y dices no pero perdona o sea es que esto es como si yo tengo una partitura y me gusta este ejemplo tengo una partitura y tengo un piano pero no toco el piano y digo no pero bueno ya tengo la partitura y ya tengo el piano y no sé qué pasa pues pasa que tienes que tocar el piano tienes que tocar el piano y para que se escuche la música de la partitura tendrás que hacer muchas cosas y para poder tocar a Chopin tendrás previamente que hacer muchas cosas que son muy pesadas muy pesadas pero al final de repente sonará una música pues en la vida fuera de eso me parece a mí Patricia que ocurre igual entonces responsabilizamos a quien no tiene la responsabilidad ofrecemos el derecho a quien no tiene las herramientas de desarrollarlo y no hacemos la pregunta conveniente pero para que este derecho lo sea tiene que haber una serie de deberes y ¿quién se está ocupando de los deberes? pues a lo mejor no se está ocupando tanta gente de los deberes por eso el poeta entre comillas soñador porque está fuera de la ciudad porque de repente está en lo que los griegos llamaban la jora es decir el afuera porque no es centro sino que es periferia tiene una perspectiva que es la perspectiva que cuando se está en el centro no se tiene entonces yo me imagino ese parlamento poético ¿no? en el que los poetas fueran los legisladores ese momento en el que de repente una cosa insignificante insignificante una hoja que cae de un árbol todos los otoños y se convierte en un poema y de repente cuando lees el poema no por la hoja insignificante que cae reiteradamente todos los otoños sino por lo que pasa en ese poema lo que pasa por donde entra hace que te sobrecojas haces que esa insignificancia que no dejaría de ser una hoja más que vendría los servicios de recogida de limpieza y se los llevarían se convierta en algo imprescindible para tu vida efectivamente Patricia tú decías va más allá incluso que el concepto de catarsis bueno yo es que creo que ese es el concepto de catarsis el concepto de catarsis que también lo leemos de una manera extraña porque el viaje de las palabras siempre es un viaje de la razón y las palabras y se nos olvida lo poético que la razón tiene la obligación de asumir cuando hablamos cuando nos enfrentamos a una palabra también se ha hecho de ella una lectura extraña catarsis como purificación ¿pero purificación de qué? pues yo voy y hasta el fondo y digo pues a lo mejor purificación de todo aquello que no nos deja ver algo que nos asusta ver o sea no es purificación en el sentido religioso de te perdono tus pecados sino me enfrento a lo que el hábito la costumbre la historia el lugar la circunstancia la educación no me deja ver de mí como individuo y como comunidad entonces la razón poética procura entiendo yo entrar de la mano de la razón para que no nos asustemos en lo oscuro de lo poético y entonces efectivamente es esa catarsis de decir aquí hay territorios que tengo que limpiar que tengo que limpiar para ver lo que de pronto cuando lo limpio me quedo y eso es precioso porque el arte lo lleva haciendo desde el principio de los tiempos te das cuenta que algo insignificante María Zambrano le dedica por ejemplo un artículo en algunos lugares de la pintura a los seres mermados que aparecen en la obra de Velázquez y lo llama así con esa palabra brutal que ya no utilizamos los idiotas quiero decir pero de repente cuando ella analiza esos seres menesterosos vulnerables al máximo con capacidades que los hacen inútiles entre comillas para la vida cotidiana productiva y los convierte en protagonistas de sus mejores obras ¿qué está haciendo Velázquez? está resignificando aquello que una sociedad que solo busca rédito no se puede permitir y entonces nuestra pregunta es ¿pero qué es esto de no te puedes permitir? ¿de qué estoy hablando cuando digo esto? o sea que no sé también así claro yo en la declaración de derechos humanos que es cierto está centrada en el concepto de derechos si bien hay un artículo que habla de deberes creo que lo que está recuperando o resignificando es la humanidad misma a través de este presupuesto del reconocimiento de la dignidad humana entonces claro si ponemos ahí el centro es como que hay un un cambio un cambio un cambio un condicional es decir si queremos los derechos serán para todos entonces eso significa un deber para todos también incluso si significa fíjate Patricia y os lo digo a todas no solo porque bueno hablamos todas aunque sea Patricia quien interpele si hablo de dignidad la primera cuestión que hace no tantos años se nos lanzaría es ¿a qué te refieres cuando hablas de dignidad? porque claro existe el relativismo cultural y lo que para ti es dignidad para mí o para alguien que está para una niña que se ha criado entre talibanes que sus padres la vendan por dos mil euros pues a lo mejor o que la casen con ocho años pues no es nada no sé cómo decir ¿no? porque no se ha planteado con ocho años nadie ni con quince ni con veinte si no has visto otro mundo más que ese ¿no? como en el mito de la caverna platónico una sombra en el fondo es que no te puedes plantear jamás lo que ni siquiera sabes que existe es que no te lo puedes plantear entonces cuando hablo de dignidad ya estoy intentando fíjate darle a dignidad me atrevo a decirlo así una carnalidad que de repente hace que no perdona tú hayas nacido donde hayas nacido y yo haya nacido donde haya nacido si hay un derecho humano que dice tal yo te pongo aquí la figura que representa esa dignidad y tú estás viviendo en condiciones indignas porque hemos definido entre todos qué es la dignidad y ya aquí no tiene nada que ver la costumbre el hábito la cultura de la que procedo porque esta historia es un arma de doble filo tú lo sabes mejor que nadie si yo de repente apelo a la dignidad desde un punto de vista y me olvido de que la dignidad siempre se define desde un punto de vista se me puede tachar de muchas cosas de muchas cosas y entonces digo vale no podemos definir dignidad pues entonces olvidémonos de la declaración de los derechos humanos ya está y digamos que esto fue una fantasía que alguien escribió como si haces una novela de ciencia ficción pero no se puede conseguir ninguna mejora humana y sin embargo si tú le das carnalidad a esa palabra me vale para cualquier lugar del mundo es lo que te quiero decir yo creo que la carnalidad se va dando progresivamente el problema es que como todos estamos viendo en Afganistán por ejemplo hay mucha reversibilidad en el alcance de avances jurídicos o de derechos humanos por ejemplo la convención de los derechos del niño en 1989 da un poco de esa carnalidad a través de un consenso intercultural y yo creo que ahí si se están dando avances que claro que también el único país que no lo ha firmado es Estados Unidos creo que Somalia lo acaba de firmar también pero entonces ahí esa carnalidad que permite decir bueno un niño hasta los 18 años está protegido es un niño y es de todos y es responsabilidad de todos da igual de donde sea en Bélgica nosotros lo usamos ningún niño puede ser apátrida entonces por ejemplo entonces cuando un país niega una nacionalidad Bélgica lo va a proteger pero te das cuenta ¿os dais cuenta de que esto cambia las relaciones entre los países? por ejemplo la invulnerabilidad de un Estado queda abolido inmediatamente cuando hablamos de derechos humanos ¿te das cuenta? esto es una cosa que ya hace muchos años la filosofía ha planteado ¿no? la sociología y la política tienen miedo de decir con claridad lo que esto significa porque puede parecer intervencionismo pero estamos diciendo que entonces las relaciones entre los países cambian también porque si te saltas alguno de los derechos estás no desarrollando uno de tus deberes es decir si tú tienes relaciones con un país que niega por ejemplo y esto en fin no vamos a poner ejemplos pero es que tenemos todos ¿no? tú estás teniendo relaciones bilaterales o sea de igual a igual quiero decir con un país que está vulnerando los derechos de las mujeres por ejemplo sistemáticamente y que se fundamenta por tradición costumbre hábito lo que queramos ¿no? o por cultura y civilización en eso me estoy saltando la declaración ¿entiendes lo que te quiero decir? las relaciones entre países también tendrían que estar en el mejor de los mundos posibles condicionadas por este muro si queremos que no sea un muro y se convierta en un mapa para andar por el mundo y no en un muro que lo que hace es impedir que la maldad aparezca y de repente no nos damos cuenta de que hay huequecitos por donde se cuela sin ningún tipo de problema ¿no? como un insecto y digo bueno pues esto también nos tiene que hacer pensar en el siglo XXI cómo son las relaciones entre los países también habría que ver que esa parte que no es razón sino algo más que razón también cuenta en la negociación y cómo se mide su eficacia ¿no? cómo se mide su eficacia yo creo que también la clave también la has dado tú misma cuando hablabas del exilio como un testigo y testimonio ¿no? sin espacio ni tiempo yo creo que justamente el hecho de tener tan fragmentado artificialmente con los países el mundo con fronteras nacionales y con juegos de poder es lo que justamente está trabando la realización de la declaración de los derechos humanos claro efectivamente porque hay cada país está separado porque hay una ley que está por encima de todas que es en fin la independencia tal no sé cuántos bueno como veis María Zambrano da para el infinito y ojalá ojalá por lo menos os mueva a leer su obra ojalá cuando preguntan esta cosa de ¿por dónde empezamos? bueno pues empezamos si no habéis leído mucho a Zambrano por Delirio y Destino que es una novela que es una novela y entonces ¿qué es la novela? dice ella de una española que empieza a hablar de su mundo pues un poco como yo empecé ¿no? antes de la edad antes del exilio y después el exilio como patria y termina la novela justo cuando ella llega a América ahí acaba la novela con lo cual el resto lo tenemos que poner nosotras ¿no? pero ves como los sueños hay que transmutarlos también cuando ella llega a América y de ese mundo ¿no? que no es el nuevo mundo en el sentido geográfico sino lo que puede ser un nuevo mundo lo que tengo que abandonar para que el barco llegue por ejemplo ¿no? yo empezaría por ahí y luego desde luego hacía un saber sobre el alma y filosofía y poesía porque aparte de ser de los primeros libros que recoge muchas veces artículos ya publicados cuando se hace el libro está lleno de momentos fascinantes como por ejemplo por qué se escribe por ejemplo por qué se escribe ¿no? por qué tenemos necesidad de escribir espacios del pensamiento que no nos hemos detenido nunca en ellos y que de pronto aparecen y aparecen pues muchos de los que nos acompañan en nuestra formación aparece el psicoanálisis aparece Nietzsche aparece un pintor aparece un escritor aparecen esas figuras del fracaso y luego ya pues a partir de ahí evidentemente pues todo lo que consideréis que puede ser de mayor interés para vosotros la parte más política pues por ejemplo pues la tenéis en los intelectuales en el drama de España en Horizonte del Liberalismo en España Sueño y Verdad en La Agonía de Europa un título que me parece increíble para haber sido escrito en los años 40 La Agonía de Europa ¿no? que ya está poniéndole ese título a su libro no en plan catastrofista diciendo esto se acabó sino ¿qué tendríamos que hacer para que esto no acabara? ¿no? todavía hay posibilidad o sea que bueno y luego por supuesto me tenéis a vuestra disposición siempre que necesitéis vuestra profesora os dará mi correo si alguien quiere escribir preguntando por algún tema que no hayamos podido desarrollar o que os interesa o algún libro que queráis leer y todo eso o sea a vuestra disposición también ¿puedo preguntar? sí claro por favor bueno llamo mucho la atención esto de la vuelta el regreso y el regreso bueno decías como esta segunda excursión ¿no? que además se plantea pues al final de su vida ¿no? cuando regresa a España y como esto también la lleva a pensar en sí misma y en este cordero entonces no sé si podrías comentar un poquito sobre esto pues es que es claro es una gran metáfora y una imagen hermosísima y me gusta mucho además que podamos hablar del tema que tienes que vincular con el concepto de exilio que tienes que vincular con uno de los últimos textos de María Zambrano fijaos lo que os voy a decir uno de los últimos textos de María Zambrano se titula es un artículo para prensa porque ella en cuanto regresó a España y esto también es importante que os lo diga retoma su actividad digamos en la prensa ¿no? o sea empieza de hecho a trabajar de una manera casi me atrevería a decir constante ¿no? con artículos en prensa pues a través de C. San Antonio Molina de José Miguel Ullán los que en aquel momento estaban también un poco como dándole ese gran empujón cultural a España recuperando como si se hubiera quedado parado un reloj y de repente se le ponía otra vez la hora y había que ir muy deprisa para recuperar como diría Proust pues todo ese tiempo perdido porque no es un tiempo desaparecido sino perdido entonces hay que rescatarlo y tienes que vincular esa imagen del cordero del cordero que va al sacrificio que en 1939 ya se encuentra con una imagen si te das cuenta una imagen muy crística muy de iconografía cristiana quiero decir el cordero al hombro con todo lo que eso trae consigo también de lectura posible del símbolo del cordero como símbolo de encuentro recuerda también que los primitivos cristianos cuando todavía no había una separación clarísima entre unas cosas y otras pues el cordero lo utilizaban también como forma de encontrarse de reconocerse también por lo que significa etcétera en las grandes tradiciones ese cordero que también es el cordero que se comparte por ejemplo que te hace compañero compañero recordad que lleva en su cuerpo la idea de pan compañero es con quien comparto el pan entonces en la ceremonia simbólica de compartir el pan el cordero forma parte también de todo ese ritual digamos bueno ella sale de España y en su memoria en su memoria aparece ese hombre que ella ve que lleva a los hombros un cordero y ella no lo piensa en el sentido de la supervivencia pues este señor sería un pastor que ha salido entonces igual que han metido en una bolsa todo lo que han podido ha cogido el cordero se lo lleva para matarlo más adelante y comérselo todo y llevar comida en el viaje este hacia no sabemos dónde que es el exilio sino que ella fíjate detiene la imagen concreta y empieza a leerla con todas sus ramificaciones simbólicas y se fija en los ojos de ese cordero que está vivo pero que ella sabe que tiene vocación o sea que inmediatamente va a morir porque va a ser el alimento entiéndeme esto entonces ella empieza a pensar que el alimento de la historia esto es terrible lo que voy a decir pero que el alimento de la historia son estos corderos que van al sacrificio que somos los seres humanos es decir que hay una historia que se mantiene que hay una historia que no cambia Patricia lo que decíamos que hay una historia que no cambia que parece que repite que repite cosas una y otra vez porque es una historia que está hecha a base del sacrificio de pero si me salgo de la imagen del cordero pienso que los corderos son todos esos seres humanos que de repente mantienen la estructura de una historia de una historia que se ha decidido que sea de una manera determinada y que te hace decir incluso esto de bueno es que esto no puede ser de otra manera pero bueno pues a lo mejor sí puede ser de otra manera entonces pasa el tiempo el exilio se convierte en la única patria del exiliado porque se le ha privado de espacio y de tiempo pero no como figura legal de apátrida o sea como figura simbólica y vital no tiene un espacio no tiene un tiempo no pertenece a ningún tiempo ni pertenece a ningún espacio y no se le da una casa y ahora me voy también al juego de las palabras que creo que te va a servir para entenderlo mejor con el exiliado nos comportamos mirad lo que voy a decir y ahora os lo explico sin ética porque la palabra ethos en griego quiere decir madriguera y entonces la ética que cosa más bonita es la madriguera que configuramos los seres humanos para protegernos de que la ética no es universal la ética es construida es un pacto y esto es precioso porque sabemos que no nos la pueden imponer sino que la tenemos que trenzar que esa madriguera que nos protege tiene que estar hecha en comunidad y entonces me atrevo a decir ahora que no lo había dicho nunca así pero lo pienso gracias a lo que tú me preguntas pues con los exiliados y los exiliados no solamente son esto en España lo tenemos muy trabajado pero en el mundo entero el exilio exterior que es evidente tanto en miles de personas cuanto el exilio interior el verte fuera del espacio y del tiempo que te corresponde y en esto que ya va como 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 empequeñeciéndose no hay un solo ser humano que alguna vez en su vida no se haya sentido un exiliado porque se ha sentido fuera entonces esa experiencia tan personal me la quedo porque no puedo decir oh soy una privilegiada a mí nunca me ha pasado bueno ha habido momentos en mi vida o en la vuestra en la que os habéis sentido sin esperanza la suerte es que la circunstancia en la que estábamos ha hecho que la esperanza aparezca pronto y puede haber circunstancias donde esa esperanza es que no se espere de ella absolutamente nada y cuando llega María Zambrano a España tiene simbólicamente esa idea de me voy a encontrar con ese cordero es decir voy a pensar que ese cordero no ha sido sacrificado ¿no? te das cuenta no ha sido sacrificado y su tristeza es ver un país o un lugar cuando la están esperando bueno su decepción ¿no? ¿dónde está el cordero? ¿dónde está el cordero? no lo encuentro yo creía que regresaba a un país y de repente por la noche se encuentra con el cordero cuando se está viendo a sí misma y dice pues efectivamente efectivamente esta generación del toro lo llama ella que fue al sacrificio tiene supervivientes y en la medida en que hay supervivientes vuelvo a la metáfora del cordero podemos seguir compartiendo trenzando etcétera ¿lo entiendes un poco? esa es la idea te pasará te pasará cuando leas a María Zambrano que ante la misma imagen encontrarás distintas maneras de contarlo y de leerlo y de aprender y de acercártelo a ti tiene esa grandeza también yo la llamo muchas veces sembradora de razones poéticas ¿no? porque es como si fuera dejando por el mundo así sembrando y de repente dices yo lo estoy leyendo de una manera y tú lo estás leyendo de otra pero me ha sido igualmente eficaz aunque estemos leyéndolo de maneras distintas podría ser incluso también en la metáfora de la luz y de la luz totalmente piensa en la aurora piensa en la luz de la ansiedad la oscuridad y no como se vuelve porque no hay la noche y el día la aurora es justo dice ella lo que arrastra la noche y al tiempo empieza a iluminar con lo cual no hay la noche y el día o sea la aurora es el entre si te das cuenta y el entre es lo que teje comunidad el entre es lo que teje comunidad ¿no? bueno qué bueno de verdad qué bueno estupendo cuando pienso en el retorno de María San Marino pienso en Ana Arendt también porque Ana Arendt es un paralelo interesante y yo creo que en algún sentido aunque sufrió a la vuelta ¿no? sobre todo porque ella Ana Arendt no quiere Ana Arendt y María Zambrano son dos figuras a acercar ¿no? Ana Arendt renuncia a ser filósofa y se autodefine como socióloga que esto a mí me parece como si te quitaras claro periodista y socióloga y tal yo no soy filósofa porque claro ser filósofa tiene una serie de exigencias ser sociólogo y ser periodista tiene otras exigencias ni mejores ni peores otras y sin embargo en esa renuncia es cuando más filosófica está Ana Arendt ¿no? porque jamás quiso renunciar a la razón o sea jamás quiso renunciar a la razón y su gran drama su grandísimo drama es que no fue capaz de incorporar el decir es que la maldad existe y los sentimientos mueven muchas cosas que no tienen que ver con la razón y la razón sola puede ser horrible Auschwitz es el el apogeo el triunfo de la razón perfecta industrial limpia séptica y utilitarista quiero decir hay un libro un libro que os recomiendo de Olga Marís de una filósofa española con la que trabajo muchísimo muchísimo creo que te conté Patricia que publicamos un libro juntas el año que viene vamos hemos estado tres años escribiendo juntas un libro epistolar nos mandábamos cartas con lo cual esta cosa circunstancial que una carta exige pues de repente estábamos hablando de tal tema y empieza la guerra de Ucrania entonces tuvimos que incorporarlo a nuestras cartas pero que a la vez no sea una noticia de prensa que mañana cambia sino que tenga vocación de universal de libro dice Zambrano se escribe aquello que no puede decirse con lo cual no es simplemente escribo para que no se me olvide sino lo que no se puede decir y bueno pues ella tiene un libro que es sobre el exilio está publicado en Herder en la editorial Herder con H. Herder y está habla del exilio intenta establecer un paralelismo y una proximidad entre el exilio solo el exilio de Arendt y de Zambrano y gracias a eso nos encontramos las dos justamente porque yo había hecho un libro que por cierto esta mañana justo cuando íbamos a entrar me ha llegado el enlace con lo cual Patricia te lo voy a enviar y si os apetece lo compartís porque fue una conferencia que di en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en torno a dos figuras aparentemente muy distintas que son María Zambrano y Marina Svetayeva la poeta rusa que sale al exilio y que vive en Francia y que cuando regresa bueno la grandísima poeta de las letras rusas del siglo XX que vuelve a su llano patria porque ha dejado de ser Rusia y es la Unión Soviética sabiendo que va a quedarle muy poco tiempo de vida porque ella es una exiliada eterna y María Zambrano entonces se da el dato histórico de que las dos estuvieron compartiendo París sin conocerse de nada que sepamos en la última semana los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 1939 entonces yo hice un ejercicio filosófico no creativo ni poético no es una novela ni nada parecido es un ejercicio filosófico en el que me imaginaba de qué temas habrían hablado María Zambrano y Marina Svetayeva si se hubieran encontrado porque es el tema del exilio es el tema del arte es el tema de la creatividad es el tema del papel de las mujeres ahí entonces escribí ese libro y Olga Marís acababa de publicar el suyo sobre Arendt y Zambrano entonces nos llamaron a las dos sin conocernos de nada a que entabláramos un diálogo digamos sobre esos exilios que son reales pero que a la vez son simbólicos y eso generó que entre el público había una editora y nos dijo por favor pero seguid hablando porque no habíamos y entonces hemos escrito un libro que vamos a tener en breve en la calle que me encantaría compartir con vosotros cuando esté y el de Olga es que no me acuerdo cómo se llama pero buscad Olga Marís Hannah Arendt está hay más historia ¿no? vale yo creo que os puede venir bien excelente sí yo creo que los asusté un poco con la bibliografía que estuvimos trabajando pero te queremos agradecer muchísimo no solamente como nos has dado un enfoque tan tan bello tan sí tan vital pero tan humanamente vital de María Sambrano sino también este estímulo que va paralelo con un efecto colateral que es esto del pensar femenino dentro de la filosofía el hecho de que haces usado femenino que no es mujer acordaros que esto ya nos lo enseñó hace muchísimo tiempo el propio Jung que una cosa es mujer hombre y otra es femenino masculino que no se nos olvide esto que es importantísimo pero es cierto que a partir de este recurso que quizás lo use alguna vez de hablar desde la persona y las personas el hecho que me hayas incluido en un nosotros o nosotras es que es muy bonito tan sorprendente tan bonito tan inteligente y es no solamente la filosofía del cuidado como la han pensado bueno Estados Unidos básicamente sino que desde lo femenino la filosofía adquiere unas dimensiones únicas privilegiadas también y que incorpora lo que se ha quedado fuera incorpora lo que se ha quedado fuera ni privilegiado pero si excluidas y castigadas entonces ver como es tan posible como ve yo desde lo femenino filosofar y desde el español también porque si hay algo que también digo a los estudiantes ya que en Lovaina escriban en español publica por favor por favor que en español que en español leyó escribió el autor que nos regaló la figura más simbólica de la historia de la humanidad que es Don Quijote el que sale a batirse con todo aquel que de repente sea injusto porque cree que porque está enamorado de un sueño del sueño de la hermandad si queréis de la sororidad de la belleza de la imaginación el mundo puede ser de otra manera esto es muy bonito así que no lo olvidéis tampoco bueno llegamos a su fin los estudiantes tienen que seguir muy bien pues nada que tengáis una buena tarde que tengáis una buena semana y espero que nos encontremos muy muy pronto seguro que sí vamos a hacer lo posible y acá estamos en Lovaina que es Ciudad Cervantina sí lo sé lo sé que además es una ciudad preciosa y que ya te comenté que no conozco con lo cual no me importaría nada y lo disfrutéis muchísimo y que aprovechéis también esta oportunidad bueno pues bueno a ti hasta pronto hasta pronto cortamos aquí gracias